¿Listo Jorge? ¿Qué andamos preparando? Salir. Acá andamos preparando con el Jorge, acá y Rosalín. Acá andamos en las montañas, vinimos a... Al rato vamos a hacer un recorrido allá en todas esas montañas en la noche para poder ver para abajo, para ver si podemos encontrar los pumas. Ahorita vamos a subir ahí, toda esa montaña, vamos a bajar todo aquí para abajo, vamos a llegar allá a la montaña y vamos a bajar todo por allá atrás de aquella montaña y vamos a bajar allá abajo, a ver si podemos encontrar los pumas ahorita en la noche. Pero ahorita nos estamos preparando acá, vamos a preparar una sardina encebollada o entemotada. A ver, Rosy. Acá va la sardina. Y ahí está la sardina. Y... Date quieta, Jorge. ¿Qué es eso? Una sardina. A ver, vamos a quitar un poco de huesos. Estos huesos no están nada de duros, pero este, le vamos a quitar un poco. Un poco de huesos. Unos huesos más grandes. Y ahí está, listo. Andamos preparando una sardina acá, este. Bien chingona. Acá andamos en las montañas, ahorita este, vamos a comer y nos vamos a ir a caminar todo así, vamos a subir a aquella montaña y vamos a bajar todo allá, así para abajo en la noche. Traemos, traemos lámparas y traemos este, venemos bien preparados. A ver si no nos... A ver si tenemos la suerte de encontrar un puma. Saludos mis amigos, y si no podemos caminar así, vamos a caminar todo por allá. Hasta encontrar los pumas, vamos a andar caminando en la noche. Gracias. Gracias.